En medio de una mala racha parece que ha aparecido un rayito de luz este domingo 2 de junio en la vida de Sara Carbonero e Iker Casillas. Y es que hace un mes del infarto que sufrió el portero, que se ha sumado a la reciente operación de la periodista para estirpar un tumor en el ovario. Sin duda están pasando uno de los momentos más duros de sus vidas, pero sus hijos Lucas y Martín alegran sus días. Este domingo es una fecha marcada en rojo en sus calendarios, porque hace tres años que Lucas, el pequeño de la casa, llegó a sus vidas, y eso supone que dejen apartadas durante un día las preocupaciones y se centren en la familia. Sara ha querido felicitar a su hijo con un tierno texto, en el que muestra lo importante que es para ellos. No lo tuviste fácil llegando después de tu hermano, el típico bebé trampa que siempre nos puso las cosas muy fáciles y que se convirtió en el centro de nuestro universo. El mismo que hoy te ha dicho al felicitarte que tienes cara de más mayor, pero que no se te ha quitado la herida de la nariz y que sigues diciendo las mismas palabras que no se deben decir. Llegaste para revolucionarlo todo de la manera más dulce que uno puede imaginar. No fuiste el primer hijo, el primer nieto ni el primer sobrino, y sin embargo, junto a ti hemos vivido un montón de primeras veces. Enseguida supiste encontrar tu sitio, desde muy chiquitito, con tu fuerte personalidad, tu pillería, tu descaro y tu alegría. Tus canciones a todas horas, tu afición futbolera, tu pasión por todo lo que tenga ruedas y tus te quiero zalameros. Hoy es tu cumpleaños, pero tú fuiste, eres y serás siempre el mejor regalo que pudo llegar a nuestra familia. ¡Felicidades, pequeño Lucas! Sin duda lo que ha dejado claro la presentadora es que Martín adora a su hermano y que a sus padres se les cae la baba con ambos. En estos momentos, Lucas y Martín se han convertido en la fuente de energía de la pareja, que se encuentra en casa recuperándose de sus enfermedades.